Hola a todos, mi nombre es Marcelo, soy la parte comercial de Laplace. En esta ocasión les voy a presentar el producto de Puerto Madryn combinado con Ushuaia. Son tres noches de estadías en Puerto Madryn con desayuno y tres noches de estadías en Ushuaia con desayuno. Con vuelo de aerolínea desde Córdoba. Una vez instalados en la ciudad de Puerto Madryn, vas a mantener la posibilidad de realizar las excursiones a Peñónzelo Valdés, que es una reserva que está decretada por la UNESCO y vamos a hacer el avistaje de ballenas en Puerto Pirámides. Y como excursión opcional tenemos la posibilidad de ofrecerles la pingüina más numerosa del mundo en Punta Tombo. Recuerden siempre que es época de apelamiento para las especies de la ballena franca austral y el pingüino de Magallanes. Luego desde ahí nos dirigiremos a Ushuaia, donde también vamos a estar tres noches de alojamiento con desayuno. Una vez que lleguemos al Parque Nacional Tierra del Fuego, tenemos dos posibilidades para seguir la excursión. Una es realizar la excursión del tren del fin del mundo o si bien podemos realizar la excursión de navegación por el canal de Beagle. Lo más importante que tiene la navegación por el canal de Beagle es la postal donde se pueden tomar fotografías en el faro del fin del mundo. Durante todo el viaje vamos a tener la posibilidad de disfrutar diferentes platos de Magallanes favorecidos por los frutos que nos da esta zona. Este producto tiene fecha de salida el 24 de septiembre. Si te pareció interesante la idea, dirígete hacia la agencia de viajes de confianza, pedí por el producto del PLAS, pedí por Puerto Madre en Ushuaia. No te quedes afuera, hazme caso. No te quedes afuera, hazme caso. No te quedes afuera, hazme caso.